La Organización Mundial de la Salud hace un tiempo que viene con idas y venidas con respecto a la posibilidad del contagio del coronavirus, de la infección por COVID, a través de las partículas de aire que quedan suspendidas. En ese contexto, la posibilidad de que esas partículas contaminadas de una habitación sean arrastradas por el aire acondicionado es grande, existe. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta situación que ha pasado en este momento? Que existe riesgo de poder diseminar contagios de la enfermedad si el aire acondicionado está prendido en una habitación cerrada. Entonces, lo que se trata de recomendar es tratar de ventilar las habitaciones con la intención de, de esa manera, diluir la cantidad de virus en el ambiente de la habitación y evitar dentro de lo posible la utilización del aire acondicionado y de las casas o de las habitaciones cerradas. Por eso es que es un problema que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, ya desde hace varios meses, pero que ahora se nos empieza a afectar a nosotros justamente por la aproximación de la temporada estival. Por lo tanto, la recomendación en términos generales es, siempre que sea posible, aprovechar la ventilación natural, o sea, tratar de que haya circulación de aire dentro de una habitación, dentro de lo que sea posible, fundamentalmente en lugares de recreación y en lugares de trabajo. Y también tratar de minimizar el uso del aire acondicionado a los momentos en los cuales pueda utilizarse. Eso tiene impacto económico directo, porque si nosotros pensamos en nuestro medio, con las temperaturas que tenemos a lo largo de la siesta en la época de verano, es realmente muy difícil que se pueda tener oficinas abiertas o negocios o lugares de trabajo sin el aire acondicionado. Entonces, eso nos obliga a ir anticipando posibles potenciales puntos o focos de problemas con la infección.